Le platico ahora que la diputada Daniela de los Santos, que preside el Comité de Comunicación Social en el Congreso del Estado, está invitando a la sociedad civil a participar en el segundo foro ciudadano El Congreso te escucha, que abrirá convocatoria, ya abrió convocatoria a partir de ayer lunes 14 de febrero para la recepción de propuestas de los michoacanos. Daniela de los Santos mencionó que estas propuestas tendrán el acompañamiento de los diputados locales para que cada una de las iniciativas presentadas cuente con sustento legal y así los postulantes tengan la certeza de que sus proyectos puedan presentarse ante el Pleno del Legislativo para su discusión. La convocatoria para participar en este segundo foro El Congreso te escucha está disponible a partir de ayer lunes 14 de febrero hasta el próximo 21 de febrero en el portal de internet del Congreso del Estado, congresomich.gov.mx. Las iniciativas ciudadanas que se inscriban serán expuestas por sus postulantes ante los diputados locales el próximo jueves 24 de febrero en una sesión que será transmitida en una plataforma digital.